Yo iba a comentar haciendo esto de siempre, pero creo que eso era bastante ridículo porque lo he hecho en otros videos Pero ok, ok, Nakamas, bienvenidos a la semana número 14, capítulo número 14, por supuesto, de mi obesidad En serio, ¿quién lo iba a decir? Ya estamos en la semana número 14, lo que quiere decir que ya estamos próximo, próximo a cumplir los 100 días Exactamente, cumplir 100 días de realizar el ayuno intermitente junto con el ejercicio Nakamas, les recuerdo a todos ustedes, aquellos que me ven a través de esta pantalla, que si quieren ver los demás capítulos de corridos Ya tú sabes, del capítulo número 1 hasta este, el actual, o vaya del 1 al 13 al 14 Les recuerdo que aquí en el primer comentario fijado, o vaya en la descripción de este video, voy a dejar un link, por supuesto, para que te redirija a esos videos Claramente lo disfrutes como si esto fuera una serie de Netflix Ya saben, a mí siempre me pasa eso de que veo algo en Netflix o el capítulo número 1, me pico, paso al 2, al 3 y cuando me dé cuenta ya me aventé un maratón Ya debo de dejar de hacer eso porque a veces no duermo bien Hey, ojo, también recuerda que si te está gustando esta serie, este tipo de videos, este contenido, por supuesto, puedes apoyarme con un suculento like del infinito Compartir este video en todas tus redes sociales y con todos tus amigos porque neta, de corazón, de esa forma me estarías apoyando muchísimo Pero ojito, piojito, vamos a dejarnos un poquito del spam y ahora sí, pasemos con lo importante Si te estés preguntando, Charlie, ¿cómo estabas al inicio de todo este proyecto en el día número 01 de inicio? Pues bueno, es lo que vamos a ver a continuación Así me encontraba, por supuesto, en el día 01 de inicio, más que nada cuando iniciamos con este proyecto llamado Mi Obesidad Pues mucha grasa, mucha panza, es que efectivamente así de gordo estaba ¿Cómo te quedó el ojo? Verdaderamente, verdad que era mucha grasa En verdad estaba demasiado, pero muy gordo, muy obeso Los pechos se desbordaba Incluso mi axila era de mis pechos Wow, es que, es que era demasiada grasa como iniciamos Pero ojito, piojito, esto claramente ha cambiado Y ahora vamos a pasar a ver los resultados claramente de la semana número 13 Capítulo número 13 de Mi Obesidad Estos fueron los resultados, los cuales son muy asombrosos ¡Gracias! Vaya, vaya, takubaya Verdaderamente estoy impresionado, estoy muy inspirado De igual forma estoy bastante feliz con todos ustedes Porque neta, gracias a ustedes yo me inspiro día a día a levantarme y decir Hoy voy a hacer ejercicio, hoy voy a dar lo mejor de mí Por supuesto dar el máximo esfuerzo Sería Neboku no Hero plus Ultra Hey ojo, lo que te dejé hace un momento fueron fragmentos prácticamente de los resultados de la semana número 13 Si quieres ver el capítulo número 13 de Mi Obesidad Te recomiendo que vayas a la descripción de este video O prácticamente en el primer comentario fijado Y vas a encontrar el link, simplemente le picas, le das un click Y pues disfrutas de todo el episodio completo De igual forma si te gusta lo que vas a ver en este episodio a continuación Te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Por supuesto para que YouTube te avise cada vez de que publique un nuevo video O claramente cada vez de que publique un nuevo capítulo de Mi Obesidad De esta forma sin duda alguna no te lo vas a perder Nakamas, les recuerdo que en este episodio número 14 vamos a ver mi alimentación Que es lo que estuve haciendo durante toda la semana Por supuesto los avances, los resultados en formato de video y en formato de imagen Ya saben, para hacer un poquito dinámica las cosas Por supuesto unas imágenes comparativas del día número 01 de inicio Hasta el final de este capítulo número 14, semana 14 Así que bueno chicos, que les puedo decir Espero que estén suco lentamente cómodos para recibir su dosis de fanatismo Yo soy Tonakama y o Charly Villegas O mayormente conocido como Dijon Geeks Te doy la bienvenida a un nuevo video ¡Comencemos! Nakamas, bienvenidos al día número 92 Estoy bastante sudado No sé, es bastante raro el día de hoy Me levanté con muchísima energía De hecho hice el doble de ejercicio allá afuera para cansarme un poquito Y descansar pues obviamente temprano, dormirme temprano Pero no funcionó, me siento con mucha energía No sé cómo explicarlo, ¿vale? Así que voy a hacer ejercicio en casa, me paso a bañar y por supuesto voy a comer Pues bueno Nakamas, en este día vamos a comer lo que viene siendo el frijolito Aquí tengo mi suero por supuesto Arroz y claramente huevito con salchicha Huevo revuelto aquí en México si se lo conoce Este frijolito pues le voy a poner el arroz dentro Ya saben, tipo mexicano que se respeta Vamos a darle a pues es lo que le voy a poner También le quiero poner un poquito de limón y un poquito de sal Pero bueno lo voy a pensar ya que no soy tan fanático de comer chile Ya les he mencionado anteriormente No es que no me gusta el chile Simplemente pues no, no, prefiero no comerlo Así que vamos a poner el arroz Vamos a comer lo que viene siendo frijolito con arroz Y huevo con salchicha Así que por supuesto mil litro de suero sabor mora Pues bueno Nakamas, en este hermoso día vamos a comer lo que viene siendo castacán Así se lo conoce aquí en México Vaya en otros países pues chicharra O sea es que hay que diferenciar La chicharra no es lo mismo que el castacán Pero bueno aquí pues con huevo hecho en torta Obviamente con frijol colado Les explico el castacán viene siendo pues el chicharrón Que ustedes conocen como chicharrón O sea la cáscara, la piel del cerdo Obviamente frito Como le quieran llamar Pero tiene como que una capa de grasa Una capa de carne Otra capa de grasa Y una capa del chicharrón Eso se corta Y pues lo puedes hacer en diferentes formas Pero también lo puedes comer así de simple Simplemente con un frijolito colado Hecho con manteca y por supuesto sal Y cebolla está riquísimo Nakamas, bienvenidos al día número 93 Wow, wow Ha sido un día bastante pesado Ahora solo quiero dormir Ya vieron que comí por supuesto Huevito, frijolito Chicharra, castacán Y complementado con salsa de tomate Estuvo bastante bueno Pero estoy muy cansado Muy agotado Tuve que ir al hospital Dieron darte a mi mamá Todo eso ya saben Y verdaderamente no me dio tiempo Hacer ejercicio Dije que de hecho este domingo Me tocaba descanso Pero ya no voy a descansar este domingo Por lo cual pues descansé el día de hoy En el día número 93 No porque yo quisiera Sino porque pues prácticamente Estaba ocupado en ir al hospital Estar checando esto Comprándolo otro Así que me comió el tiempo Así que este domingo De plano No, no iba a descansar Después de varios días Varios días sin descansar Por supuesto me tocaba el domingo Pero ya no Hay que hacer sacrificios Nakamas Bienvenidos al día número 94 Acabo de obviamente venir A hacer ejercicio Como lo pueden notar Estoy muy sudado Me dio bastantito el sol Pero no hay tanto sol No sé cómo explicarlo Hay sol Pero está como que entre nublado Vas a ver a mi mamá Así que ahora solo hago ejercicio en casa Por supuesto regreso a ver a mi mamá Y paso a cenar Cracks En este hermoso día Vamos a comer lo que viene siendo Arroz chino También con pasta Pero con queso derretido Lo siento si ven Un poquito como que Aparenta ser asqueroso esto Pero yo así como Como todo revuelto O sea A pesar de que tiene el queso derretido Obviamente esto está delicioso Simplemente yo lo hago ver asqueroso Porque pues le pongo media crema Le pongo mayonesa Le pongo queso sopero Y a veces pues se burlan de mí Y me dicen Oye no revuelvas así tu comida Pero pues a mí me vale Me vale literal Porque pues está delicioso O sea son mis gustos ¿Vale? Ah por cierto cracks El día de hoy preparé un jugo Jugo de mango Bueno Síganme en Instagram Porque ahí subo lo que preparo Les va a gustar Es una malteada de mango Lleva muchas cosas especiales Que es simplemente delicioso Pero lo preparé Para la mamá de mi amigo Y para mi amigo Para que lo prueben Yo pues obviamente ya saben Voy a tomar mi cafecito aquí Sin azúcar Y obviamente sin leche Así que este es el jugo que preparé Vamos a darle Buen provecho Que esto neta está exquisito A mí me gusta comer todo revuelto Es el sabor de la comida Es el sabor de la vida Chicos El día de hoy Llegué algo tarde A cenar a casa de mi amigo Así que pues Yo me hice unos huevitos Lo voy a comer con capsule La neta está delicioso A mí así me gusta Como que entre cocido O sea es revuelto Está cocido Pero no está cocido No sé cómo explicarle A mí así me gusta El huevo revuelto Por supuesto aquí con Frijolitos peruanos Y bueno ¿Qué les podría decir? Son uno de los mejores frijoles Aparte de los negros Que pues la neta Me gusta demasiado Eso suena bastante bizarro Pero está genial El frijol peruano ¿Qué les podría decir? Y bueno Aquí lo acompaña Mi suero De lo que viene siendo Un suero de fresa Por supuesto Ya saben Un litro con su respectivo hielo Buen provecho Vamos a darle Nakamas Bienvenidos al día Número 95 La mera verdad Estoy cansadísimo Hice ejercicio el día de hoy Y también estresado Porque voy a hacer algunas cosas Y prácticamente la revisión De diálisis de mi mamá Fueron de espera Como cuatro horas ahí Algo muy aburrido Aparte solo dormí Creo que tres A tres horas y media Más o menos No dormí nada bien Ahora mismo voy a editar Un poquito Me acuesto a descansar Ya vieron Qué es lo que comí Comí huevito Con lo que viene siendo Capsule Y frijol Peruano ¿Vale? Así que Riquísimo Pero ya Neta estoy muerto Ahorita Igual me voy a dar un baño Porque estoy muy sudado Nakamas Bienvenidos al día Número 96 Acabo de llegar De hacer ejercicio afuera Por supuesto Dice Casey De hecho Juego un poquito De básquetbol Ahora mismo Voy a hacer ejercicio En casa Luego un baño Tengo que ir a ver A mi mamá Para ver cómo está Por supuesto Ya que la dieron de alta Pues obviamente Está a la casa Así que Vamos a darles A ver algo cansado Quiero tomar El día de hoy Un licuado de pitaya ¿Vale? Con limoncito Así natural Pues bueno cracks Como les mencioné Yo me tomé Lo que viene siendo Mi licuado de pitaya Por supuesto Yo ahorita En la cena Estoy tomando Un vaso Vaya Un litro de café Con leche sin azúcar Y voy a comer Lo que viene siendo Frijoles peruanos Pero colado Respectivamente Con manteca Cebolla Así se hace Y también voy a complementarlo Con tomatito Y claramente Lo que viene siendo Pollo ¿Vale? Pollo en caldo O marinado Como lo quieran llamar Y pues bueno Que les podría decir Preparé lo que viene siendo Pitaya La pitaya Obviamente Si le puse azúcar Aquí vieron que Bueno Ven que está La azúcar Aquí al ladito Es lo que utilicé Para preparar La pitaya Pero solo le puse Un poquito Simplemente para darle Un poquito de sabor Y obviamente Llevo su respectivo limón Nakamas Cosas de hecho Ojo No voy a consumir No voy a consumir Obviamente tortillas El día de hoy Porque pues Voy a estar comiendo De diferentes comidas Y diferentes porciones Y de hecho Son tres huevitos ¿Vale? No son dos huevitos Son tres huevos estrellados ¿Vale? Así que vamos a darle Y pues buen provecho Nakamas Bienvenidos al día Número 98 Estoy llegando A hacer ejercicio afuera Voy a hacer ejercicio En casa Tengo unos pendientes Que hacer De hecho Creo que tengo Que ir a hacer super Así que Voy a ocupar Más energía Así que voy a tratar De hidratarme Muy bien Chicos En este precioso día Voy a comer Lo que viene siendo Bueno Ya saben Que yo soy De revolver Mi comida Así que Que lo siento ¿Vale? Si Si Lo están viendo Estoy comiendo Cochinita Con mayonesa Bueno Bueno El caso es que Es cochinita Con mayonesa Es arroz Es huevo La mexicana Por supuesto Con chile Catique Si no conocen El chile Catique En serio Deben de probarlo Con huevo La mexicana Es que es riquísimo Cochinita Mayonesa Por supuesto Frío El colado Hice un licuado De lo que viene siendo Plátano Con yogur Galleta Y bueno Vayan a mi Instagram Para que vean De que es el licuado Pero vamos a darle Buen provecho Simplemente Voy a disfrutar Esto Como no tienen idea Ya extrañaba Comer cochinita Una de mis comidas Favoritas Ahora si Pasemos A ver Quieta cámara No te me vayas A caer otra vez Porque neta Ya intentamos esto Muchas veces Por cierto Se me fue la luz Bastantes veces Más de las que te puedo Mencionar Grabando este Video de pruebas Vale Pero bueno Ya regresa la luz Así que vamos a darle Chicos Estoy bastante feliz Vean Cuán Ancha Me queda Mi play Es que No Cuánto es eso Dos Dos Palmotas Dos palmas Grandes O sea Si Creo que si No Si Dos No me la creo Es que Es que en serio Este Pues bueno Así Así De feo Me quedan mis playeras Actualmente La mayoría De mis playeras Creo que tengo que cambiarlas Y pues bueno Aquí tenemos el short Que pues ya saben Que así me quedaba Abultado por la grasa Anteriormente O sea Como les explico A veces incluso No es como un elástico Es el cordón O sea Como que se enrollaba Porque pues No me quedaba O sea Si me quedaba Pero me quedaba apretado Me quedaba ajustado Por pues Tanta grasa Y miren ahora De que tamaño Cuanto es lo que Hemos reducido No solo también Grasas en las piernas Sino en la cadera También la barriga Obviamente la barriga Estaba chorreadísima Un poquito de nalgas Aquí les muestro Como vamos en el avance Y el crecimiento De las nalgas Del trasero Como le quieran llamar Pero parece que Estuviera tanga Así que Creo que Si es mejor que yo saque Mi playera Porque mi playera Le da así como que Miren, miren A eso me refería ¿Vieron? Pero bueno Me alegra bastante Que haya un crecimiento Aquí les muestro Un poquito la pierna Y pues ya me saqué La playera ¿Vale? Para que ustedes Lo aprecien un poquito más Estoy con estos problemas De que se mueve Lo siento Si es que ven Acá rato Como que le hago así Pero Bueno chicos Vamos a lo que Nos trujechencha Vemos bastante Crecimiento de brazo Y es lo que Me pone Bastante Bastante feliz De hecho Miren No necesito poner Fuerza o algo así Para que se vea Un poquito ya El músculo Vean Ustedes Aprecienlo ¿Vale? Y me pone bastante feliz Ya saben que En el día 01 Inicio Ustedes pueden ir A verlo En el capítulo Número 1 De mi obesidad Van a ver que Pues esto Ahora que están viendo El gato Como le decimos Aquí en México El músculo El brazo Como le quieran llamar Este músculo No existía Estaba todo flácido Y pues bueno Es gracias Todo al Casey Claramente Aquí Como diría Jet Li Una mano es para El hospital Y el otro es para El cementerio Así que Pero bueno Vamos Ahora Para que vean Ustedes más Con calma Quiero que vean Aquí de los laterales También como es Que esto se ve Como es que Esto se aprecia Por supuesto Hay un crecimiento Mírenlo Ahora Estoy poniendo fuerza Claramente es más que obvio Pero quiero que ustedes También lo aprecien ¿Vale? Y estoy bastante contento Con los brazos Ahora les voy a mencionar Algo muy importante Bueno Las imágenes compartitivas Así que Que tranquilos ¿Ok? Chicos Sucedió lo que les había dicho Y pues bueno Seguí grabando Me puse ahí a bailotear A brincotear Para que vean un poquito Más de los lados De las nalgas Es que me da risa Porque se va la luz Viene la luz Vean aquí Un poquito más de nalgas Para que ustedes lo aprecien Y vean el crecimiento Estoy viendo Que todo está estable Porque luego Se desestabiliza La cámara Es que miren No soy yo No soy yo Lo siento ¿Vale? Tengo este problema No sé qué rollo Pero Como estoy grabando Ahorita de noche Se va la luz Y vuelve la luz Se va la luz Y vuelve la luz Pero bueno Ya ahorita van a ver O sea No se va a seguir yendo la luz Porque voy a estar cortando Estas partes Donde se me está yendo la luz Porque por supuesto No van a salir en el video Simplemente les quería decir eso Que tuve ese problema ¿Vale? Pues bueno Vamos ahorita con el formato de video El cual es el que están viendo de fondo ¿Vale? Ya luego vamos a pasar con las imágenes comparativas Ya saben Las imágenes comparativas Respectivamente el día 01 Hasta el día número 98 Si no me equivoco Cuando termina esta semana Número 14 Capítulo 14 Por supuesto Estoy bastante feliz De la reducción de grasa Que hemos tenido en esta semana Miren nada más Lo increíble que se ve Aquí le hice un poquito de zoom Para que ustedes lo aprecien Aún mucho mejor Y es que me estoy moviendo Los laterales Aquí me pongo lateralmente Para que ustedes también lo aprecien Pongan mucha atención En estas muestras De resultados De la semana número 14 En ese formato de video Es muy importante Porque luego van a Literalmente quedar asombrados Con las imágenes comparativas Ya saben Las imágenes comparativas Te muestro como estaba En el día 01 De inicio de mi obesidad Desde el inicio De este proyecto 29 de marzo Si no me equivoco A las 12 am Creo que grabé La muestra De como estaba Al inicio del proyecto Por lo cual Van a ver Desde ese día Hasta este El 98 Que están viendo Actualmente Vale Ya saben Grabo el 99 Y así consecutivamente Por ejemplo El día 7 Grabé el día 8 El día 14 El día 15 Y así vale Ustedes ya saben A que me refiero Creo que ya vieron Los demás episodios Si no lo han visto Les recomiendo Que lo vayan a ver Ojito Aquí tenemos La muestra De resultados De la parte trasera De la parte De mi espalda Ya les he dicho Y lo he mencionado Y no me cansaré De decirlo Aquí en la espalda Pues avanzamos Un poquito Más lento ¿Por qué? Porque quiero evitar La piel colgada Así pues Por supuesto Si llegué a dar El caso De la piel colgada Existe la cirugía Pero quiero evitar A toda costa La cirugía Por lo cual Efectivamente Vamos Como diría La India María Lento Pero seguro Vale De igual forma Voy a estar girando Para que ustedes Se concentren No se concentren Tanto en mi voz Obviamente Mi voz es importante Porque les estoy diciendo Aquí Les voy mostrando Y todo el rollo ¿Vale? Pero concéntrense Lo que están viendo En la muestra De resultados Ahora en formato De video Porque luego Va a venir La de imagen ¿Vale? Recuerden que siempre Existen estos dos Tipos de formato Mi formato preferido De muestra de resultados Obviamente Es las imágenes Aprecian el video Le tengo mucho amor Y cariño Al formato de video Este que están viendo De fondo Pero neta No hay nada Como ver Imágenes comparativas ¿No? Bueno Al menos para mí No les pasa eso De que ven el antes Y el después Y dices Oh Tranquilo viejo Pero bueno Quiero que vean También aquí Estoy presionando Los pechos Con la misma fuerza Quiero que pongan Atención a esto Que les estoy diciendo La misma fuerza Luego lo van a ver En las imágenes comparativas Como hemos avanzado De igual forma Hago esta típica posición Que siempre hago En la muestra De resultados de videos Para que ustedes vean Cuanta grasa queda Porque si Efectivamente Aún queda grasa Les repito No estoy mamadísimo Ni nada por el estilo Aún queda bastante trabajo Por hacer Tanto en el cuerpo Tanto hablando Se podría decir En cuestión de la alimentación En todo absolutamente Queda bastante camino Por recorrer Y estoy bastante feliz Que ustedes me acompañen Disculpen si escuchan Rubio de fondo Pero neta Que casualidad Cuando empiezo a grabar Paso el panadero El agüero El lechero Y creo que esto Lo he mencionado En varios videos Lo siento de corazón Disculpen Voy aquí a girar Como un planeta Como el planeta Marte ¿Vale? Pues bueno chicos Vamos a continuar Con el video Y ahora si Se viene lo importante Lo interesante Y lo asombroso La muestra De resultados De imágenes Que espero Que lo disfruten Si les va a gustar El antes Y el después Por supuesto No dudes En dejar tu poderoso Like del infinito Y compartir este video Continuemos Y pasemos Con las imágenes Vaya Vaya Takubaya A esto me refería ¿Vale? Tenemos aquí El día 01 Inicio Nakamas Al día Número 98 De este grandioso Proyecto De mi obesidad Vean en el día Número de inicio Como me quedaba Mi playera Abultada Por la grasa Quedaba hasta flotando Actualmente está flotando Pero porque yo La estoy agarrando así Y sin duda alguna Miren como Es la misma talla ¿Vale? Obviamente No voy a usar Una sola talla De por ejemplo Talla Varias tallas Perdón Por ejemplo Talla chica Talla grande Talla mediana Porque no entraba ¿Vale? Utilizaba puro extra Extra grande Cuando digo extra grande Es que es extra grande Y aún así Miren Me apretaba muchísimo ¿Y qué les puedo decir? Estoy utilizando El mismo short Que por supuesto Estaba utilizando En el día Número 01 Inicio Y claramente Lo estoy utilizando En el día Número 98 Para que ustedes vean Como Bueno Hemos reducido Esta cantidad Que ya no Nos aprieta El short Al grado De que literalmente Pues se veía así No sé Tesado Como se le hizo O sea Que este Como que A punto de abrirse Vaya Para que me entiendan ¿Vale? Como me quedaba En el día Número 01 Inicio Al día Número 98 Claramente Esto es algo Que me pone Bastante feliz Y lo veo Y digo Wow Estoy muy contento Con los resultados Estamos aquí En el día Número 01 Inicio Ya lo saben Vayan a ver El día Por supuesto Número 1 De mi obesidad El capítulo Número 1 Van a ver Que no tengo nalgas Literalmente Mis nalgas Me las robaron Y ¿Qué les puedo decir? Estoy bastante Contento De que ya Me las hayan Regresado Porque Era importante ¿Vale? Y Chicos En este día Número 98 Pueden ver Un avance Claramente En las nalgas En el trasero Aquí no le pongo Día Porque ustedes Ya saben Que este clip Es el de hace Dos años Pero después De dos años Empeoré Aún más Me quedé Aún más Sin nalgas Si aquí Si aquí No tenía Nalgas Peor Peor Vale Dos años Después Vayan a ver El clip Vaya El día Número 01 Inicio De mi obesidad Para que sepan De qué hablo Les muestro Aquí de la parte Todo de la parte trasera Para que ustedes vean El crecimiento Que hemos tenido Por supuesto En 98 días De realizar el ayuno Intermitente Junto con el ejercicio Mezclando estas dos cosas Ya saben Que yo realizo El ayuno intermitente De 24 horas Como cada 24 horas Y por supuesto Estas nalgas Este nuevo músculo Que se está formando También es gracias A las 160 días Diarias Y 160 Y 100 agachadías Perdón Diarias Vale Por supuesto Ojito Piojito En lo que les muestro También el avance De la parte frontal De como me veo Ahora Las playeras Pues ya no me quedan Tan anchas Como están viendo Ahorita en la imagen Me quedan algo Holgadas Literalmente Me quedan holgadas Les quiero decir Algo importante Vi un comentario Que decía Que yo tenga Mucho cuidado Con el ejercicio Que hago Porque pues Ahora también A continuación Van a ver Lo de los hombros Lo de mis brazos Que por supuesto Está creciendo El músculo De mis brazos Tranquilos Vale Sé sobre esa información De hecho Muchas gracias Al suscriptor Que lo comentó Que escribió Este comentario También le di un like Y le contesté Vale Obviamente Sé sobre esto Me informé Mucho sobre esto Obviamente No me voy a poner A hacer ejercicio A lo loco Así de Ay modo bestia ¿Por qué? Porque en eso También que me puso En el comentario Tiene razón El músculo Puede crecer Sobre la grasa Y eso me puede traer Problemas Vale Lo sé Y estoy muy bien Informado De todas formas Muchísimas gracias Por ese tip Muchísimas gracias Por ese consejo Y bueno Aquí tenemos En el día Número 01 Inicio Para que vean Que estaba muy flácido Mis brazos Literalmente No tenía músculo No tenía nada Ni se sellaba Absolutamente Pero nada Vale Ahora si Pasemos con Lo que nos truje Como decimos aquí Vamos directo al grano Wow Simplemente Es lo que voy a decir Wow Del día Número 01 Inicio Es que miren El tamaño Esa barriga Señores Que clase De balones Es de De fútbol De básquetbol Es que Es que Es en serio Vale Gran avance Del día Número 98 De hecho Pueden apreciarlo También en los pechos Ya me siento Bastante feliz Bastante contento De que los pechos Cada vez Vemos más Más diferencia O sea Cada vez Va quedando Más pequeño Les dije Que como Alrededor de Diciembre Llegando como En diciembre Más o menos Ya los pechos Van a quedar Un poquito Más planos O sea Van a estar Bien acoplados Al cuerpo Y no como En el día Número 01 Inicio Que rebosaba De los laterales Y se veía Muy grandes Tenía literalmente Pechos de mujer Literalmente Sigo teniendo Pechos de mujer Y vi un comentario Allí que decía Yo te veo Igual de gordo Pues obviamente Estoy gordo Sigo gordo Yo no les estoy Diciendo que estoy Flaco En que momento He dicho eso Creo que es el Comentario más Ignorante Con todo respeto Que he visto Porque vean Estoy gordo Aún Vale Incluso aquí Te lo muestro El día 01 Inicio Al día Número 98 Aún queda grasa Aún queda Muchas cosas Que trabajar En mi cuerpo Ojito Que ojito El hecho Que te diga Que sigo gordo No quiere decir Que estoy igual De gordo Que el día 01 Inicio Porque si Ojito Piojito En lo que viene siendo En el día 01 Inicio Estaba obeso Tenía sobrepeso Como le quieras llamar Ojo No tenía obesidad Mórbida Que son cosas Muy distintas Tampoco La obesidad No es lo mismo Que el sobrepeso Tienen que investigar Tienen que informarse Aún mejor Sobre eso Vale Obviamente Si me veo aún gordo Es porque sigo gordo Y lo estaré Vale Durante un tiempo Por eso estoy trabajando Y por eso les estoy mostrando Estas imágenes comparativas Vale Tenemos aquí el día 01 Inicio El día número 98 De los laterales Que por supuesto Ahí vemos una gran reducción De las lonjas Una gran reducción De la barriga Ya lo he mencionado Anteriormente La barriga era Tan pero tan enorme Y ahorita lo van a ver A continuación Que literalmente chorreaba Y pues Que les puedo decir Era una barriga enorme Que parecía como No sé Cómo explicarlo Como una pelota Pero muy flácida Y como gelatina Hasta la golpeaba Y así Así extraño Vale Pero ahorita lo van a ver Mucho mejor Para que ustedes lo noten La gran diferencia En esta imagen Que claramente refleja Que hay un gran avance Del día 01 Inicio Al día número 98 Y ustedes lo van a ver Y no me van a dejar mentir Estoy en la misma posición Para que ustedes aprecien Cuánta grasa se ha reducido Cuánto es lo que hemos bajado Vale Recuerden que hace unos episodios Atrás En el capítulo número 12 Cumpliendo los 3 meses De realizar el ayuno intermitente Me pesé Bajamos 12 kilos De 128 Llegamos a 116 Ahora no sé cuánto es lo que peso Hasta en unos 3 meses Más o menos Me volverá a pesar Para sorprendernos De igual manera Vale Pero bueno Quiero que aprecien El tamaño de la barriga Del día 01 Inicio Es que era enorme De hecho Muy pero Muy grande Muy grande la barriga Y al día número 98 Por supuesto Por supuesto Tenemos un avance Totalmente radical Ahora Pasemos con la parte trasera Ya lo he mencionado Ojito Que ojito Sé que a algunos Les cansa Que yo les diga Que queremos evitar La piel colgada Pero creo que es algo Muy importante Que mencionar De hecho Algunas personas Por Facebook Hice una publicación Reciente En mi Instagram Vayan a verla De Bueno Pesaba 150 kilogramos En las fiestas navideñas El 24 de diciembre De 2019 Luego obviamente Pesando los 128 Kilogramos Que por supuesto Cuando iniciamos Este proyecto Y cuando vieron Algunas personas En mi Facebook Personal No en mi página En mi Instagram No sé si alguien Comentó eso Por privado Si me preguntaron Pero Así público Creo que no Pero en mi Facebook Personal Si como unas 7 personas Me dijeron Oye Como le estás haciendo Para bajar de peso Sin que se te esté Colgando la piel Ojito Piojito Me alegra Que me hayan hecho Esa pregunta Porque mucha gente Lo está notando La piel A mi no se me está colgando Cuando se me debería De estar colgando Ya que a muchas personas Se les cuelga la piel Obviamente Después de estar Gordo O obeso Como le quieras llamar Y bajas drásticamente De peso Por supuesto La piel se te queda colgando Aquí Tenemos el detalle Con el pecho Que por supuesto Lo estoy jalando Con la misma fuerza Pero no en la misma posición Ahorita con el poder De la edición Vamos a poner Obviamente Pues aquí La otra imagen Para que ustedes vean La misma pose La misma posición La misma mano La misma fuerza Y vean ustedes La reducción de la grasa Ya que era bastante Bastante grasa En los pechos Y miren ahorita Como tenemos la misma potencia La misma fuerza En la que estoy jalando La misma posición La misma posición Del cuerpo También para que ustedes vean Cuánta es la grasa Que se ha quitado De los pechos Que es muchísima Bueno Como les estaba mencionando Y comentando Me alegra De que estas personas Se hayan dado cuenta De esto Y la respuesta Es fácil y sencilla Mira por ejemplo Te daré literalmente El ejemplo En esta imagen Del día 98 Bueno del día 01 Inicio Al día número 98 Vemos cuánta grasa Me hay Yo no les estoy ocultando Cuánta grasa Y si quisiera ocultarles Cuánta grasa me queda Ni hago esta posición Esta es una típica posición Que hago desde el día 01 Inicio ¿Vale? Pero quiero que tomes De ejemplo Todo esto Mira cuánta grasa Anteriormente Y fíjate En el día 01 Inicio Hacía esta misma posición Y obviamente Era feo O sea estaba feo Feo la grasa Que me colgaba Pero obviamente Bajo drásticamente O sea me centro En hacer ejercicio Muy rudo Bajarlo así Puff de volada La piel va a quedar Colgadísima Y eso Hasta un nutriólogo Te lo puede decir Hasta el wey Que te da instrucciones Literalmente En un gimnasio ¿Vale? Porque sabe Puedes acercarte Preguntarle Si es que estás Así de gordo Y bajas de peso La piel se te va a quedar Colgada Quieras o no ¿Vale? Lo que he estado Haciendo yo Y ustedes lo han visto Te recomiendo Que veas desde el capítulo Número 1 Hasta esta actual Es Todo con calma ¿Vale? Todo con calma Todo a su medida Respetando mis tiempos Respetando mis días De descanso Absolutamente todo Fíjate aquí Mira Del día 01 Inicio Al día número 98 Gran diferencia Por supuesto Por supuesto Que la hay Y esta imagen Creo que es la que Al menos a mí La vi Y dije Oh my god Charlie Oh santo Dios Charlie Neta Esto es impresionante Yo con esta imagen Quedé Como dicen los españoles Flipando ¿Vale? Porque dije No puede ser Esta imagen Es increíble Es lo único Que les voy a decir Es alucinante Esta imagen ¿Vale? Pero bueno Como les estaba mencionando Todo Háganlo hace tiempo Por supuesto Van a ver Gran mejoría Y un gran avance Tanto en su cuerpo Y van a hacer Todo de forma correcta Que todo se vaya acomodando Obviamente A su tiempo ¿Vale? Continuemos con el video Que se vienen Unas cositas Más importantes Wow wow Tal vez en este momento Te quedaste Como yo Ahora mismo Si decías Ok Ok Bueno yo al menos Así me quedé Después de ver Esas asombrosas Imágenes comparativas Decía Es que Mis ojos están así No me lo puedo creer Es que verdaderamente Hay un gran avance Y estoy bastante feliz Con los resultados Pero hey ojo Claramente Tu opinión Es muy importante Para mí Me gustaría Que aquí en la cajita De comentarios Me pongas Por supuesto Que es lo que opinas De este video Te gustó este formato De video Te gustó este episodio Y claramente Que opinas De los resultados Ojito No solo De la reducción De grasa Sino por supuesto De como vamos avanzando Capítulo Tras capítulo Sería muy interesante De conocer Tu opinión Recuerda que por supuesto Todos los comentarios Los tomo absolutamente En cuenta De hecho No sé Tengo pensado Comprar un pizarrón Y anotar A las personas Que me dan Muchos ánimos A esas personas Que siempre están pendientes De los videos Publicando Comentando Compartiendo Por supuesto Estos capítulos Dejando ahí su opinión Claramente Diciéndome Charly Tu puedes Échale más ganas Literalmente Échale más kilos Que por supuesto Esto se va a lograr Creo que estaría excelente No sé Ponerlo aquí en la puerta O algo por el estilo Alguna idea No sé Déjenlo aquí En la cajita de comentarios Sería sensacional Pues bueno chicos Que les puedo decir Estoy bastante contento Con esta semana Fue algo cansada Fue algo pesada Ya saben De idas y venidas Acompañar a mi mamá Aparte del ejercicio Todo eso a veces Acumula en estrés Pero no hay manera O vaya No hay mejor manera Para obviamente Sacar todo el estrés Todas las cargas Que hacer ejercicio Y claramente esto Complementado con el ayuno intermitente Yo realizo el ayuno intermitente De 24 horas Como cada 24 horas Y verdaderamente Esto es un plus Está sensacional Me siento mucho mejor Y mi estilo de vida Ha cambiado radicalmente Pero hey Ojo Esto ya vamos a hablar Más tranquilamente De estos pequeños detalles En el capítulo número 16 Ya saben Cada mes Les doy ciertos tips Hablo con ustedes Lo cual es bastante genial Pues bueno Nakamas Espero que les haya gustado Este video Más que nada Por supuesto Te hayas entretenido Que claramente Es lo más importante Si fue así Te gustó el video Deja tu poderoso like Del infinito Comparte este video En todas tus redes sociales Y con todos tus amigos O ahí con un amigo Que veas que necesita Hacer ejercicio Tal vez No se Se inspire Por supuesto Vea mis videos Y diga Wow Que avances más geniales Yo me quiero unir a eso Claramente es más que bienvenido Y aquí por supuesto En la caída de comentarios Todos los nakamas Le estaremos dando La bienvenida Y ya sabes Compartiendo este contenido Me ayudas demasiado A crecer en esta comunidad Y a llegar a más personas Nakamas Recuerden de que pueden Seguirme en todas Mis redes sociales Las cuales se encuentran En la descripción De este video Y en el primer comentario Fijado De tal forma Ahí van a encontrar El link directo Ya saben Si quieren ver Todos los episodios De corrido Nos estaremos viendo En el capítulo Número 15 Semana número 15 Por supuesto De aquí a una semana De que publiqué Este capítulo Número 14 Así que estén atentos Recuerden de que Cada video De mi obesidad Se publica Cada domingo Ahora sí Yo soy Tunacama Y yo charlo que llega Son mayormente conocidos Como The Young Geeks Cambio y fuera Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video.